La Armada Nacional capturó alias Harry, considerado como uno de los extorsionistas más temidos en Buenaventura. Alias Harry es señalado de integrar el grupo delincuencial organizado conocido como La Empresa y también de ser la mano derecha de alias Carlos Pepe, cabecilla de esta banda delincuencial. Las extorsiones de esta banda ascendían a 100 millones de pesos mensuales.